Este viernes, autoridades municipales y del Centro Penitenciario de Tuxepet inauguraron la tienda de artesanías misma que será para que los reclusos puedan ofrecer sus productos. Y es que los reclusos no contaban con un espacio para ofrecer sus productos y en ocasiones tenían que dárselos a algún familiar para que los vendiera y así ayudar económicamente a la familia. Sin embargo, con esta tienda ya lo podrían hacer en ese establecimiento. El director del Centro Penitenciario, Ricardo Ramírez Díaz, agradece el apoyo que recibe por parte de la autoridad municipal para poder contar con esta tienda de artesanías. Ha sido mucha ayuda el hecho de tener la colaboración de usted. La señora subsecretaria, por mi conducto, le pido una disculpa por no estar presente en la atención a indicaciones del señor secretario de Seguridad Pública, pero también le solicita que en próximas fechas estar con usted para platicar sobre proyectos en materia de la inserción social y sobre todo agradeciendo la colaboración de todo su cuerpo que trabaja en la presidencia municipal. Muchas gracias y reiterarles el agradecimiento, reiterarles también la buena fe que tienen para el sistema penitenciario y en específico para Tuxepet. Muchas gracias señor presidente, estamos a la orden y colaboraremos con brazos abiertos para lograr que las personas privadas de la libertad tengan una dignidad y tengan un respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Esta tienda está ubicada a un lado del centro penitenciario y se pueden encontrar diversos artículos para dama con bolsas, además de portallaves, cuadros y figuras de madera, asientos tejidos, hamacas y un sinfín de productos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Amén. Informó Dora Timoteo.